Esta mañana, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, la querida Nancy Flores, cumple con lo que yo llamo dejar la víbora chillando. Dejó en la lona a latinos y a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Este fue su planteamiento al presidente para iniciar su participación desde las sillas, los espacios que tomamos día con día los corresponsales, los periodistas. Nancy Flores de la revista Contralínea, buenos días a todas y a todos. Presidente, voy a preguntarle acerca de esta guerra sucia que enfrenta su gobierno desde antes, incluso que usted asumiera la presidencia de la República. En Contralínea hemos hecho una investigación acerca del flujo de dinero hacia estos grupos que han encabezado no solo una guerra mediática, sino también una guerra judíaca. Aquí ya hemos hablado de cómo han interpuesto centenas de amparos en contra de las principales obras y también para que funcionara o no se impidiera la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Pero preguntarle, presidente, por qué hemos encontrado que hay una millonada. Es demasiado dinero el que fluye hacia estas campañas mediáticas y jurídicas. Solo voy a poner dos ejemplos, el caso de mexicanos contra la corrupción e impunidad y el caso de latinos. En el primer caso, pues lo financia, ya sabemos, el gobierno de Estados Unidos, incluso existen facturas que hemos publicado y que también aquí se han retomado en su conferencia, donde es la embajada de Estados Unidos la que le entrega millones. Y decir que tan solo de 2021 a 2023 recibieron seis millones de dólares que aún están ejerciendo todo este año para esa guerra jurídica y guerra mediática, porque tienen estas dos áreas, esa asociación civil, que no hay que olvidarlo, fundó el ahora líder del PRI-PAN y PRD, Claudio X. González Guajardo. Este empresario es el presidente fundador de Mexicanos contra la corrupción e impunidad, aunque ellos insistan en que no tiene que ver nada Claudio X. González Guajardo. Ahí la millonada pues no solo viene del gobierno de Estados Unidos, también hay grupos empresariales que los financian, particularmente está Kimberly Clark de la propia familia González, está por supuesto también la fundación Calus de Antonio del Valle Perochena, está la fundación Maelva de Valentín Díez Morodo, estos dos empresarios que además se reúnen con usted presidente y que dicen que van a trabajar por México y que están unidos para sacar adelante al país y al final pues están financiando por debajo de la mesa también estas campañas de desprestigio. Y está también otros empresarios como Alejandro Martí financiando esto. Y en el caso, por ejemplo, de Latinos, pues ahí quien financia es, entre otros, la familia de Roberto Madrazo Pintado. En este caso nosotros documentamos que en sus contrataciones que obtiene del sector salud, pues ha amasado una fortuna superior a los siete mil millones de pesos, de los cuales pues también se nutre este portal Latinos. Presidente, hay una millonada tan solo por mencionar el caso de mexicanos contra la corrupción e impunidad. El año pasado gastaron más de catorce millones de pesos en supuestos reportajes, en total treinta y cinco. Ningún medio de comunicación destina tanto dinero, ni siquiera en el extranjero, para pagar reportajes. A un millón y medio de pesos, seiscientos mil, seiscientos diecinueve mil pesos pagaron por el de la casa gris. Y dicen que porque pues ahí se incluye el sueldo de los reporteros, el sueldo de los diseñadores, en los viáticos, la adquisición de documentos, etcétera. La verdad es que ningún medio y todos los reporteros aquí presentes lo saben, pagan eso por ningún reportaje. Si se es freelance, lo más que te dan por un reportaje son diez mil pesos, ¿no? Para tener una dimensión de cómo estas campañas tienen un flujo multimillonario para desprestigiar a su administración. Entonces preguntarle, presidente, en este caso, pues cómo va a reaccionar su gobierno, porque sabemos que de cara a las elecciones de dos mil veinticuatro, estas campañas pues ya se están acelerando, incluso lo vemos pues todos los días, por supuesto, no sólo participan estos dos digamos entes dentro de la guerra asociada, están presentes también medios de comunicación, en fin, otras áreas involucradas. Entonces, ¿cómo le va a hacer su gobierno para enfrentarse a esto cuando están intoxicando también las redes sociales? En el caso de mexicanos contra la corrupción, sólo para poner un último ejemplo, en dos mil veintidós destinaron más de dos millones y medio a intoxicar redes sociales con todas estas supuestas, supuestos reportajes. Entonces, si tiene una estrategia específica, presidente, para contener todo esto que va a ir creciendo en los próximos meses. Pues mira, la estrategia consiste en informar a la gente, confiar en el pueblo y estar constantemente informando. Esto es lo que hacemos todos los días de lunes a viernes. Es muy importante y también por todas las regiones del país. La gente está muy consciente en todos lados. Precisamente por esto que está diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador es que le he pedido a la querida Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, que nos acompañe, aunque sea un ratito, en medio de su apretada agenda, para hablar de la importancia de la mañanera. Nuevamente el presidente habla de cómo la mañanera es central en su estrategia para contrarrestar esta guerra sucia, estas campañas de lo que precisamente le exponía Nancy al presidente en la mañana. ¿Cómo estás, mi querida Nancy? Muy buenas tardes. Y sí, una representación de lo que significa dejarla víborachillando lo que hiciste en la mañanera. ¿Cómo estás? Hola Vicente, muy bien, muchas gracias por la invitación. Y Vicente, es que las dos preguntas que le hice al presidente López Obrador pues están relacionadas, porque la segunda tiene que ver con esta censura previa o esta mordasta que le intenta imponer la comisión de quejas y denuncias del INE al primer mandatario para que no se refiera a ciertos personajes, específicamente es el caso de Xochitl Galvez justo en esta mañanera. Entonces, por una parte viene toda la andanada, este aumento, este crecimiento de informaciones falsas en un contexto pues sí, en el que buscan regresar por sus fueros en 2024. Y por la otra, desde las instituciones pues viene la mordaza, ¿no? Para que el presidente pues justo no tenga esta pues tribuna tan importante como es la conferencia matutina. Y como bien señalas Vicente, pues el presidente pone énfasis en esta primera respuesta en que justo su estrategia gubernamental es la conferencia matutina. Además, él también menciona que es ir a las plazas, reunirse con la gente, tener este especie de actos públicos, pero no solo en el zócalo capitalino, sino en el resto del país. Yo creería que aún así falta otro tipo de espacios justo por esto que está pasando en la comisión de quejas y denuncias del INE, que es tratar de impedir que el presidente pues le hable al pueblo de México. Mi querida Nancy, ahora se entiende de mejor manera esta intención de callar, de censurar al presidente. Si bien lo hace con mucho cuidado, pues te da la razón. Es una censura y es una falta de respeto a la ciudadanía que tiene derecho a la información. Y bueno, pues si no es de la autoridad electoral a través de situaciones legales promovidas por personajes precisamente como Xochitl Galvez, y lo que adviertes también es relevante, que así como lo hizo Xochitl Galvez, se puede venir una interminable lista de tonterías similares de otros personajes, Nancy. Es que ese es el riesgo al final de cuentas, porque se crea un precedente. Y eso es un poco como no, creo que no lo planteé tan claramente hoy en la conferencia, pero es ese precedente el que permitiría pues a otros personajes. Digo ahí nada más mencionar a Santiago Krill, pero la lista es grande. O sea, la lista de quienes quisieran callar al presidente es bastante larga y pues incluye prácticamente a todos los corruptos del pasado. Entonces, bueno, podría ser abrirle la puerta por lo menos a quienes están participando en esta simulación de la derecha por justo este cariz de supuesto contexto electoral, aunque sabemos en este momento específicamente, Vicente, pues no estamos en una coyuntura electoral, no estamos en un proceso electoral pues abiertamente definido, tan es así que esa propia comisión de quejas y denuncias, pues lo que hace con los precandidatos de Morena es decirles que solo o en su mayoría o les sugiere que sus actos no sean en plazas públicas, sino más bien en espacios del partido, ¿no? Porque reconoce que en este momento específicamente no estamos en un periodo electoral. Entonces son muchas cosas que se van moviendo al mismo tiempo y que parecieran que no tienen relación una con otra, pero al final, si te das cuenta, Vicente, es como un engranaje, es algo que se va pues encadenando, es una cadena larga de circunstancias que son muy planeadas, o sea, esto no es algo que se les ocurrió ahí, vamos contra la mañanera por la vía del INE, no, es que han intentado por muchas vías atacar la conferencia matricina del presidente López Obrador y ahí está el tema y justo por eso yo consultaba hoy en la mañana también si él tendría una estrategia específica o su gobierno o su administración tendría una estrategia específica para contener pues toda esta cargada que se va a venir. Digo, ya lo estamos viviendo a últimas fechas, pero esto va a ir en aumento conforme nos acerquemos ahora sí al periodo electoral de 2024. Entonces sí creo importante que el presidente pues además vuelva a darle un voto de confianza al pueblo de México, diciendo que pues ya está muy avispado, está muy politizado y al final pues con esta idea que no la manifiesta hoy, pero es algo que siempre menciona y que es esto de solo el pueblo puede salvar al pueblo y con el pueblo todo, sin el pueblo nada, que son dos conceptos que encarnan pues este sentido de colectividad, de responsabilidad colectiva sobre nuestro futuro como nación. Entonces bueno el presidente vuelve a darle este voto de confianza a la gente, al pueblo y creo que sí es importante que se visibilice que la mañanera va a ser un foco de atención para estos grupos opositores, o sea entre más logren censurarla o pues impedirle que llegue a más personas, eso es lo que van a tratar de hacer, o sea es algo que ya venían haciendo con regularidad, pero ahora va a ser mucho más frecuente. Mi querida Nancy, seguramente esto nos dará para una de las mesas de contralíneas sin censura que transmitimos de 8 o 9 diariamente aquí en este espacio libre como el viento, como parte de esta alianza informativa que hemos generado entre la revista y este espacio en redes sociales, hay que pedirle a la audiencia de sin censura por contexto incluso que revisen todos los detalles de tus investigaciones, que estén al pendiente de lo que se publica, de que los vean y los escuchen también en en su compromiso y espacio que tienen en YouTube, ¿por qué no cerramos por el momento con eso? Y por cierto les adelanto que hoy estará Sócimo Camacho en la mesa de investigación contralíneas sin censura porque ha publicado esto de la red de Roberto Madrazo y el cártel de los medicamentos que ha funcionado algo así como el de García Luna, pero ya platicaremos con él, así que hay mucho, mucho que compartir con la audiencia de sin censura en las trincheras de contralíneas. Sí, y pues que no se pierdan también este otro programa porque es justo también parte de lo que hacía yo en mi primer planteamiento, hablar de que los financiamientos para estas campañas mediáticas sucias, pues vienen de muchas vías y una de ellas pues también tiene que ver con estos empresarios políticos al mismo tiempo con esta dualidad que ya hemos visto de servidores públicos y al mismo tiempo quienes se sirven del erario a través de sus empresas, ¿no? Y justo el tema de todo lo que tuvo que ver con el negocio en la salud pues forma parte de este flujo multimillonario de la familia de Roberto Madrazo donde hablamos en este reportaje de Sócimo de más de 7 mil millones de pesos y pues es importante pues para conocer de dónde viene todo lo que vamos a estar recibiendo que ya estamos inmersos en esta guerra sucia y de lo que en un futuro va a ocurrir y pues los invitamos a leer ese trabajo de Sócimo y todos los trabajos de Contralínea en www.contralínea.com.mx donde también pueden descargar el pdf de nuestra edición impresa y también a seguirnos en redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea y en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio y rápidamente nada más decirles que los invitamos a nuestro programa de noticias de lunes a viernes a las 10 de la mañana, nuestra mesa de contradebate lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde y también pues todos los días de lunes a viernes en esta mesa de investigación contra líneas sin censura que pues suele pasar a las 8 de la noche aunque a veces nos retrasamos un poquito, Vicente. Ya sabía yo que me ibas a dejar un raspón, pero bueno, está bien. Querida Llanci, sientanme a todos ahí en la redacción, gracias por llegar a esta oportunidad y gracias por las exposiciones en la mañanera, te mando un abrazo. Un abrazo, Vicente, muchas gracias. Gracias, estamos